¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí que el famoso impas entre Domán y Carolina llegó a su finche y el hombre de los chupines asesinos recuperó la sonrisa, el buenánimo y esas ganas locas de gritar a los cuatro vientos ¡Marche! Otra producción de fotos bizarra para la revista Gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ah, ya se te escucha. Hola. Un bon en tu voz como una cosa arriba. Solo tu boca. Es tu destino, Carolina, aparentemente. Es mi destino, Carolina, aparentemente, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, no, Beto! Dale un beso, dale. Un beso para la gente. La gente lo quiere ver. ¡Besos, amada! ¡No me lo van a decir! ¡Me lo niego! Hoy en el momento en el cual todo lo que me pasa se sabe... ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? Pero en mi caso, como todo se sabe... No. Vos dijiste una vez, Beto, esto es así. Simplemente soy el ejemplo de lo que le pasa siempre a mi lesipos. Acaché. Es el ejemplo de lo que le pasa siempre a mi lesipos de mujeres. Y Carolina también es el ejemplo de lo que le pasa siempre a mi lesipos de mujeres. Que sale recién divorciado, con una ex que está muy encima. Pero pará, perdón, Fabián, vos decís... No, mediático, ¿no? Que es un tema que influye. Señor, Guma. ¿Sos vos, Fabián? ¿Fabián, sos vos? ¡Sos vos! ¡Sos vos! No, Dios libre y guarden, Dios no lo permita. Ustedes no están teniendo en cuenta algo importantísimo. ¿Por qué esto explota en los medios? Sí. Hubo este año otras separaciones que pasaron de largo, fueron dos paginitas en paparazzi. ¿Ah, sí? Sí, ¿no te diste cuenta vos de eso? No. La que origina este volcán es Evelyn todos los años previos a esto, cuando ella decía yo tengo el matrimonio modelo. Que tonto soy, es el amor. Que era como que tenía la receta de la felicidad asegurada. Claro, claro. Mi chico y yo no sé qué. Y esto me parece que debe haber generado en mucha gente esto. Y ya vas a tener tu propia. Y cuando... Por eso fue una bomba. No, ¿cómo se separaron Evelyn y Domán? ¿No eran que tenían la receta asegurada? Exacto. Ya de por sí, ahí explota como noticia importante, porque si no... No se escupe para arriba porque te puede caer. Y para que nuestra compañerita Evelyn siga golpeándose el marulo contra el panel de Bendita, escuchemos de boca del propio James Bond de Industria Nacional cómo se pergenió la reconquista de la bucólica Carolina. A mí me gustan estas pavadas, estos detalles. Si se puede saber un mensajito de tuyo, ¿qué estás haciendo? Habla cómo está, cómo no está, qué hacés, qué hacés, cómo te va. La historia fue así. El miércoles ese se ofendió muchísimo porque yo se la conté a vos al aire. Hoy estamos en un impas. Si ustedes me preguntan el por qué, yo siento que una mujer extraordinaria como Carolina, una mujer íntegra... No tiene que verse involucrada en los... A ver... Yo creo que en cierto punto yo a Carolina la estaba dañando ya. Nos mandamos muchos mensajes, hablamos muchísimo y el resumen es que la conclusión que llegamos es que nos extrañamos mucho los dos. Me imagino esos celulares... Humo, ¿no? Fuego puro. Al principio, después fueron dos charlas muy largas, larguísimas. ¿Quién voy? ¿Qué es el título? ¿En serio? Qué lindo. Bueno, te digo, todo es para bien. 15 días que son, según como se lo mire, positivos porque les permitió reafirmar que estando lejos del otro sufren. Fúmate un porri, déjate jorobar. La gran cuestión ahora es saber cómo se tomará la blonda panelista en pleno divorcio la sorpresiva Rentre... Sí, es francés. ...en escena de la antagonista. Aparte de arrojarse a los brazos del primero que encuentre, como hace siempre, ¿viste? ¡Linda que está! ¡Felicita! Aquí tenés tomo, la verdad. Evelyn, me encanta. Ay, y la piel, qué bien que la tenés. Bueno, gracias. ¿Cómo andás? ¿Qué querés? Señorita Evelyn, agárreme el palito. Sí, como... Creo que no le va a gustar nada esta noticia, ¿no? Yo, el jueves, nos juntamos con él y los abogados, y yo un poco la adelanté que yo volvía. Sí, creo que había vuelto a un carónimo. ¡No! Hablamos mucho, mucho del tema de los medios. Hablamos mucho de cómo contenernos. Qué linda se te ve, felicitaciones. Gracias. Lástima que Fabián se perdió la última pasada. Se fue, se fue, se fue a propósito. Me parece que vos tenés todo el derecho de ir a comer donde quieras y hacer la producción que quieras. Por ahí, si tirás alguna declaración, me dolió más el descenso que el divorcio, la otra... Sí, ella es irritante. Ya volvieron a dormir juntos. Y el reencuentro no habrá quedado plasmado para la posteridad, es cierto. Pero a juzgar por esta confesión, nos imaginamos que los chupines colorados no se deben haber quedado quietitos ni un minuto. Uno c*** más cuando está de novio, ¿viste? ¿Sí? Sí. A ver, déjame que ver el cálculo. ¡Vale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana! Sí. ¿Cuántas por semana? ¿Cuántos tiros? No sé, no sé. ¡Qué boludo, mamá! ¡Estás con ojeras! ¡Hasta los huevos!